En Estados Unidos hay una controversia sobre el caso de Hunter Biden, hijo del ahora presidente de Estados Unidos, pero desde cuando era vicepresidente. A continuación presentaremos un informe de la unidad investigativa de CNN sobre algunos correos encontrados en la computadora de Hunter Biden que revelan cómo se habría dado ese uso del apellido Biden, tanto por parte de Hunter como dos de sus tíos, para, al parecer, sacar provecho de su relación con el actual presidente. Él ha construido su carrera política sobre las bases de honestidad, trabajo arduo y la promesa de que un apellido tiene un significado especial. Pero mientras Joe Biden hace promesas en la política basadas en el honor de su nombre, su hijo y sus dos hermanos pasaron años tratando de beneficiarse del nombre Biden. Eso ahora es el enfoque de una investigación del Congreso liderada por los republicanos. Queremos saber qué es lo que el gobierno de Biden está tratando de ocultarle al pueblo estadounidense y por qué no están siendo transparentes. El congresista republicano James Comer ahora preside la Comisión de Supervisión y Reforma de la Cámara de Representantes y tiene en la mira a Hunter, el hijo de Joe Biden, a una misteriosa computadora portátil ahora en manos del FBI y a teorías de conspiración antigua sobre el presidente Joe Biden y de lo que él sabe o no de todo eso. Nunca he discutido con mi hijo o mi hermano o cualquier otra persona nada que tenga que ver con sus negocios. Punto. A pesar de que Biden lo niega, una revisión de CNN de los actos de la computadora portátil, así como otro material público, muestran que Joe Biden interactuó con algunos de los asociados de su hijo mientras se desempeñaba como vicepresidente, aunque no está claro exactamente qué se discutió. Un ejemplo que citan los republicanos es Miguel Alemán Magnani, un empresario mexicano y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés, a quien Hunter estaba tratando de impresionar. En 2014, Alemán Magnani y su padre, Miguel Alemán Velasco, fueron fotografiados en la Casa Blanca con el entonces vicepresidente Biden. En un correo electrónico posterior, Hunter Biden le recuerda a Miguel Alemán Magnani los favores que le ha hecho. Hemos estado hablando de acuerdos comerciales y asociaciones durante siete años. He traído a cada persona que me has pedido que traiga a la mal Casa Blanca y a la casa del vicepresidente y la toma de posición. Hunter Biden reconoció sin rodeos el poder que tiene el nombre Biden en un libro con sus memorias. Escribió que la compañía energética ucraniana Burisma lo puso en su junta directiva. Consideraron mi apellido como oro. No creo que en mi vida habrían sucedido muchas de las cosas que sucedieron si mi apellido no fuera Biden. Los hermanos de Joe Biden han hecho referencia al apellido repetidamente en sus negocios privados. Frank Biden, un desarrollador de escuelas charter o autónomas con fines de lucro, ha nombrado a su hermano para tratar de convencer a los funcionarios locales de que aprueben sus proyectos, como en Sunrise, Florida, donde en 2015 le dijo al gobierno de la ciudad que confiara en su empresa. No por Frank, sino por el honor de ser el hermano de un hombre que creo que todos conocemos y amamos. En 2021, en una reunión de profesionales médicos, hizo esta promesa. El púlpito que tengo es como resultado del privilegio de que se me asocie con mi hermano Joe y haré todo lo que esté a mi alcance para apoyarlos para que logren obtener el dinero del gobierno federal para su investigación. Frank Biden le dijo a CNN que ha habido cero interacción entre la oficina pública de su hermano y su negocio privado y agregó El empresario médico Michael Frey le dijo a CNN que el otro hermano de Joe Biden, James, rompió las promesas financieras que hizo cuando mencionó el nombre de Biden. La compañía de Frey presentó una demanda alegando fraude por parte de James Biden, quien negó las afirmaciones. Frey habló con CNN antes de que la demanda se resolviera por haber llegado a un acuerdo en 2020. Todo se basó en el nombre Biden, así que nos lo tomamos en serio. James Biden también fue citado en una demanda presentada en julio. Supuestamente recibió alrededor de 600 mil dólares en préstamos en 2018 de una compañía con la que trabajó, AmeriCorps Health, basado en aseveraciones de que su apellido Biden podría abrir puertas y que él podría obtener una gran inversión de Medio Oriente debido a sus conexiones políticas. La demanda establece que la inversión nunca se cumplió. La demanda fue resuelta con un acuerdo, aunque James Biden negó las acusaciones en documentos judiciales. James Biden no respondió a una solicitud de comentarios. Kathleen Clark, experta en ética gubernamental, lo define como algo preocupante. Ciertamente tenemos ejemplos de miembros de la familia Biden que explícitamente negocian utilizando su nombre, tratando de convencer a socios comerciales de que hagan tratos con ellos. Eso es indignante. Aún así, los expertos en ética del gobierno dicen que los desafíos éticos de los Biden son mínimos en comparación con los de Donald Trump. Una de las diferencias es que el propio Trump era corrupto y ciertamente se enriqueció a través del uso del poder del gobierno. Incluso el congresista republicano que lidera la investigación a Biden plantea inquietudes sobre los negocios de Trump mientras era presidente. ¿Cree que debería haber habido más transparencia por parte de Trump y los miembros de su familia en los negocios que han estado haciendo en el extranjero? Sí, por supuesto que lo creo. Comer dice que quiere presentar una legislación bipartidista para endurecer las leyes de ética, pero la prioridad de la comisión son los Biden. Ahora, sí es importante tener en cuenta que no hay pruebas de que el presidente Biden haya cometido un acto ilegal. Enviamos una lista de preguntas a la Casa Blanca, incluida la siguiente. Sí, el presidente mantiene su declaración de que nunca discutió los negocios de sus familiares con ellos. Y en respuesta, la Casa Blanca nos envió esta declaración. El presidente se ha comprometido a restaurar la ética en la Casa Blanca y ha establecido las pautas éticas más rigurosas de cualquier gobierno en la historia. Ningún miembro de su familia tiene o servirá en algún cargo del gobierno o estará involucrado en la toma de decisiones de éste. En el informe, ustedes veían la relación de Hunter Biden con Miguel Alemán Magnani. Veamos de quién se trata. Es hijo del exgobernador y empresario Miguel Alemán Velasco y nieto del expresidente Miguel Alemán Valdés. El correo entre Hunter Biden y Alemán Magnani citado por CNN en el informe es de 2016. No está relacionado ese correo con el proceso contra Alemán Magnani por defraudación fiscal en el caso de la aerolínea Interjet por el que un juez emitió orden de aprehensión contra Alemán Magnani en julio de 2021. CNN pidió reacción a los abogados de Alemán Magnani, pero no hubo respuesta. Eso sí, en entrevista con el portal Expansión de México, su abogado dijo en julio de 2021 que su cliente no era responsable de evasión fiscal y que no estaba huyendo de las autoridades de su país. Pero en marzo de 2022, tanto Miguel Alemán Magnani como su padre, Miguel Alemán Velasco, fueron condenados por el Tribunal Fiscal de Justicia Administrativa de México y deben pagar una multa equivalente a unos 36 millones de dólares. Nos vamos a la pausa al regresar el proceso que enfrenta el actor Alec Baldwin por la muerte accidental mientras grababa una película.